Estas personas derribaron el árbol donde habitaba una ardilla, sin medir las consecuencias. Transportaron los troncos hasta una trituradora, pero la ardilla se negaba a soltarse de su hogar. Se aferraba intentando defenderlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Uno de los trabajadores la tomó y la apartó del área de trabajo. La ardilla estaba muy triste, había perdido su hogar para siempre. Sin embargo, la supervisora de la obra presenció todo y quiso hacer algo al respecto. La llevó a su casa y construyó un nuevo hogar para ella en uno de los árboles de su patio. Equipado con todo lo necesario, la ardilla estaba muy feliz y se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. La mujer incluso se lo amuebló con algodón para hacerlo aún más cómodo. A través de una cámara que instaló, pudo ver lo feliz que ahora descansa su nuevo vecino. ¿Tú qué opinas?